amigos aquí no paran los vídeos aquí nos vamos a continuar porque luego vamos a llegar en santa rosa falta poquillo y ya pronto estaremos la oren como es pura selva aquí ya estamos llegando a ver todas casas porque ya se escucha son oren y 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 como va mi amor todo bien si todo bien contigo ahora sí que va usted mire en un lugar bonito ahí si si te gusta te gusta besito mande un besito ay oren la tranquilidad aquí en este lugar o único son que no escuchamos esos son dos pásaros y y o son de alexia claro que siempre va conversando alexia conversa mucho y la gusta de ir haciendo son son oren aquí que ten muchos árboles grosos muchos tipos de árboles también mucho barro pessoal mucho 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 por aquí porque ha llovido mucho estos días en tal fica o el camino el camino fica molado y y Gracias por ver el video. Ya vamos llegando, ya vamos ahí en toda la selva. Olen aquí que cayó un pavo de tanta chuva. Olen aquí, agua le pasó por aquí por encima con el caballo. Estamos saliendo de la selva. Y olen que está un día muy gustoso. Olen, está un solciño, un sol fraco más. Está un día fresco, un día gustoso de caminar. Vamos. Ahora sí que falta poquillo. Olen aquí, el lugar por donde le bajó con el serrano. Olen, ese serrano es fuerte para caminar. Por eso es que uno ando de caballo. O Sebastián, de tanta alegría que le lleva a Tevay cantando. ¿Vocés conseguen escutar a Sebastián cantando? Olen, eso va contento y está falando que ya vamos llegando. Él le sabe porque él ya vino aquí con a Yelimar y con a Sinair. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! O a Leo Sebastián, la diante. ¡Dime! ¡Estás llegando! ¡Sí, qué bueno! Sí, ya expliqué Ya expliqué por qué camino ¿Ah? ¿No escucho? Sí Linda ese árbol El lado donde va Oale es muy grande Olé, árboles aquí Son muy gruesas O Sebastián está hablando para Oale Que baila Que le tiene una sorpresa Imagino que la sorpresa es que llegamos Y aquí una guiña Que baja por el camino Y Alexia, ¿cómo vas? ¿Ven? ¿Todo bien? Sí ¿Sí? Sí Y aquí este árbol Qué bonito Nossa, mira qué bonito Ese árbol Y arriba somente Fica un son Muitos árboles grandes Muitos Llegamos Saímos Por la selva Oale, soy Voy a mostrar para vocês Cómo se ve de aquí tan perfecto para casa de Minabo La cascada La cascada Olale, la cascada ya Como la que yo le digo La cascada ya Claro, grande, ¿no? Muy grande Muy bonito Muy linda Aquela cascada, gente Que a gente va a ir con un tio ¿Tú explicó el caballo, mi amor? Sí, expliqué Que el caballo cross Aquela cascada La es la cascada Que a gente va a ir con un tio ¿Puedes dar zoom, amor? Olhem Lá aquelas casas Lá de embaixo Es la casa de mi abó De mis tíos Y lá aquella cascada Es la cascada Oale baila con mi tío Un día destes Ele baila Olhem la cascada Es muy grande Y lá es la casa de mi abó Y lá Es el sector de Santa Bárbara Aquí estamos Aquí estamos Saíndo de la selva ya La fica Santa Bárbara La casa de mi abó A Cachoeira Y lá embaixo Santa Rosa Este es el sector de Santa Rosa Estamos llegando Olhem que ainda El camino está Feio aquí El caballo es cross Él anda por todo eso Y anda tranquilo Vamos llegando Ya a casa de la comadre En el ida A casa del sector de Santa Rosa Y Alexia va feliz Olhem más casas Y late en otra casa Y late en más selva Olhem o Sebastián Faló que va a su ciño Adiante de nos Él ya sabe Lle ya sabe Llegar Sebastián fue Fui diante Como ya estamos Pertiño La casa La comadre Ahora no Sí que estamos Llegar Yolen que aquí Es más baixo Do que el anda En nuestra casa Porque el anda En nuestra casa Nos vemos En nuestra casa Al frente de nos Y aquí Nos vemos En baixo Y aquí Aquí llegamos A un camino Melhor Antes Tiene un camino Mucho fuerte Mucho barro Aquí ya está Sequito Y Alexia Va gritando Y gritando ¿Verdad? Alexia ¿Tú vas feliz? Alexia Espera ¿Tú vas feliz? ¿Sí? ¿Sí? Está bien Alexia grita Más cuando yo me pongo Pertiño Dele Lle no grita Está gritando Grite 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 Morganita ¿Eh? ¿Eh? ¿Vas feliz? Alexia ¿Verdad? 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 y santa o sector de santa rosa fica ver toda selva igual que un oso lugar igual que en nuestro sitio y la donde están las nubes santa bárbara donde fica o plana donde a pesar fue juega en béisbol y más la fika la casa de mi abuela que usted ya vieron es mucho de una visión muy linda aquí santa rosa en muchos lugares vistosos aquí olen las nubes subiendo sebastián debe estar la ya brincando con los amiguinos con las amiguinas no no Gisela, muestra como está Sofía, está linda esta mujer. Só da la cámara directo para Gisela, mi amor. No, con el cabello solto. Mira como está linda. Mira que mujer. Esto es todo mi amigo del canal. Gisela también va mucho. Ya mostré Gisela, está aquí una amazona. Ya mostré, pero cuando él estive sozinha voy a mostrar. Mira como estoy linda. Ay no, señora Lecena. Ven aquí una planta de tomate, tomate de árboles. Sofía de árboles. Por favor. El chino de árboles. Sofía de árboles. Veamos a un par de árboles. ¿Qué pasa? Para aquí, para esta casa, sí había venido yo. Sí, pero eso hace muchos años ya, pero por abajo. Todas las casas fican cerquitas, pero todas. Yo pensé que la casa de Yelimar era más lejos, más. No, la de Sinaíl es la que más... La de Sinaíl es la que fica más ágil. No es tanto, como cinco minutos. Está marido. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y vamos aquí en camino. Vamos con una hermana de Sinaí, aquí. Y la en esa cascada. O alé un día que irla a ficar una noche. Vamos a ver.